Lo que es lo mismo, más de 16 mil pesos mensuales, eso sin sumar los beneficios que obtiene al comprar medicamento más barato en las farmacias del pueblo o tener el Seguro Nacional de Salud. Por todo esto, quiero agradecer el trabajo incansable de mi compañera, la Vicepresidenta Margarita Sedeño, que nos ha apoyado para que esos programas sociales se manejen con responsabilidad y de acuerdo a los estándares de transparencia que es nuestra señal de identidad. Pero sabemos, por supuesto, que para alguien que todavía sigue siendo pobre, que aún está cogiendo lucha, esa cifra parece vacía. Y me identifico con ellos porque aún no estoy satisfecho. Aún hay muchas más personas a las que vamos a ayudar. Nuestra meta como país debe seguir siendo dejar atrás para siempre la pobreza extrema y la desigualdad. El año pasado, como recordarán, nos comprometimos a iniciar un programa específico en este sentido y estamos avanzando en él. Para ello, la Vicepresidencia de la República, en colaboración con el Banco Mundial, ya ha puesto en marcha un plan que contempla apoyo a 180 mil personas. Además, el Gobierno Dominicano tiene diseñado otros programas que nos permitirán ampliar esa cobertura y lograr reducir hasta el 1%, es decir, casi por completo, el total de los dominicanos que viven en extrema pobreza. Sin embargo, a medio y largo plazo, la única manera de combatir la pobreza de manera sostenible y lograr nuestra meta de ser una sociedad de clases medias es mediante la creación de empleo. Crear nuevos puestos de empleo dignos y formalizar los existentes fue nuestro principal objetivo al llegar al Gobierno. Y hoy podemos decir que es una meta que hemos cumplido. En enero del 2016, óiganme bien, en enero del 2016, creamos el puesto de trabajo número 400 mil. tras 40 meses consecutivos de crecimiento y generación de empleo. Ahí están los datos del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social si a alguien le interesa corroborarlo. Déjenme decirles que lograr esas cifras no ha sido magia, no ha sido casualidad y no ha sido improvisación. ¿Cómo lo estamos logrando? Estamos aplicando una estrategia doble. Por un lado, hemos reforzado y revitalizado los sectores tradicionales de nuestra economía, como son el campo y las manufacturas. Por otro, hemos avanzado en integrar a nuevos sectores sociales en la economía formal. Por ejemplo, apostando a nuestros pequeños emprendedores que a veces sólo necesitan ese primer crédito para poner en marcha su negocio o buscando nuevos modelos de turismo y más inversiones. Empecemos hablando del campo. Como saben, este gobierno se comprometió a cambiarle el rostro al campo dominicano. Esta es una promesa que he renovado personalmente semana tras semana visitando a comunidades y productores en cada una de nuestras provincias. Porque el campo es el alma de la República Dominicana y sólo dándole vida podemos aspirar a transformar el país. He realizado 129 visitas sorpresas en todo el país. Esto se tradujo en 657 proyectos asumidos con las comunidades. Compromisos compromisos que se han traducido en inversiones por más de 16 mil 376 millones de pesos los cuales ya han generado más de 100 mil empleos directos y más de 180 mil indirectos. Lo que hemos logrado aquí también es desterrar falsos mitos y recuperar la confianza en nuestras fuerzas productivas. Hasta hace muy poco se le decía a la gente en el campo que allí no tenían futuro, que vendieran esas tierras y se fuesen a trabajar a la capital o a otro país. Hasta hace muy poco si la gente se quería sacar adelante un proyecto tenían que tomar dinero prestado con usureros o peregrinar en busca de apoyo. Nosotros hemos salido a buscarlo. Les hemos dicho quédense aquí en su tierra. Necesitamos de su trabajo y necesitamos de sus cultivos. Y no se preocupen porque toda la ayuda que necesiten para ponerse a trabajar nosotros la vamos a dar. Y eso es exactamente lo que hemos hecho. En el 2015 la producción de alimentos llegó a los 132.3 millones de quintales. Esto es un 5,6% más que en el 2013. Es justo decir también que a pesar de la pertinaz sequía que vivimos el pasado año el buen desempeño de nuestro sector agropecuario en los primeros seis meses del año logró compensar la falta de agua y cerrar el año con un crecimiento positivo de un 1%. Esto explica que hoy somos una de las pocas naciones del mundo que produce más del 80% de los alimentos que consume. Otro motivo más para sentir orgullo de nuestros productores y de nuevo esto no es algo que dice este presidente o su gobierno. El éxito de nuestra iniciativa ha sido ampliamente reconocido fuera de nuestra frontera por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por la FAO y por las delegaciones de países hermanos que han querido conocerla de primera mano visitando nuestro país. Por todo esto podemos decir que si alguien afirma que estas visitas no tienen importancia es porque esa persona sencillamente no conoce la realidad dominicana. gracias. Aplausos 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 Aplausos